...con policía, delincuentes que usaron explosivos para acceder a la sede de ProSegur en Ciudad del Este. Se llevaron este botín. Además de la víctima, hubo cuatro heridos. Héctor Musio está aquí con nosotros, especialista en estos temas. ¿Qué tal Héctor? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. No, al contrario, al contrario. ¿Te sorprendió este semejante asalto allí en esta localidad, en Ciudad del Este? A ver... Parece película, parece algo, viste. Sí, sí, me sigue sorprendiendo porque somos humanos y no podemos dar la capacidad de asombro. Pero en realidad la delincuencia, y sobre todo en el país vecino, en Brasil, es muy, muy agresiva. Muy agresiva y sobre todo estas bandas no escatiman explosivos o armas antiaéreas para robar un camión de caudales o un banco, teniendo en cuenta todo lo que viene pasando con el transporte de caudales en ese país. Que en este caso no fue en el transporte, sino que estaba en la bóveda. La planta propiamente dicha, la planta de esa empresa, donde se colocaron explosivos y tenían una artillería muy, muy, muy grande, de armas muy pesadas, antiaéreas, para poder vulnerar todas las medidas de seguridad física que tiene una planta. Vos pensás que tiene un acero especial, los muros, un mallado especial. Es como el tesoro de un banco. Sí, o más. O más. Porque ellos atesoran el pernocte de los bancos, tal vez lo hacen en esa bóveda, en esa planta. Sí. Entonces tienen que tener todo reforzado, con un acero especial, con un hormigón especial, a los efectos de retardar la acción del oponente. En este caso, poco pudo hacer. Por eso granadas, francotiradores, dicen que iban llegando, se iban acomodando, bueno, y desconcertaron totalmente a la fuerza de seguridad. Sí, sí, sí. A ver, hace muchos años, una banda tomó el aeropuerto de Asunción y robaron 14 millones de dólares, también de esa misma firma. O sea que cuando hay que sumar esfuerzos, el delincuente no repara en nada. O sea, el objetivo es 14 millones, 40 millones, 80 millones, bueno, van a tratar de ponerte una bomba con un explosivo demasiado grande para lo que pueda resistir estas medidas de seguridad física. Bueno, tenían que tener la información, obviamente, 40 millones y de dólares. Sí, sí, bueno, evidentemente... ¿Qué es esa plata? ¿No está siempre en tránsito el dinero? ¿Por qué tiene tanta plata un lugar como Proseguro? Bueno, a ver, no quiero ser muy explícito, pero para no ser escuela de delincuentes, entendeme, Eduardo, pero digo, esta banda de tanta cantidad de gente, donde cada uno cumple un rol, como vos decías, un francotirador, es decir, toda esta gente tiene una inteligencia previa, sin perjuicio a la logística, que la vemos a la vista, tiene una inteligencia tal vez mucho más importante. O sea, la logística es la punta del iceberg, es decir, la inteligencia, la información, todo lo que deben manejar con anterioridad y con una, digamos, una anticipación que tal vez este hecho se viene planificando entre 6 y a un año, ¿no? Es decir, para dar esta cobertura. Sí, sí, sí. Ahora, si se planifica 6 y un año, ¿cómo sabían que tenían justamente la plata ahí? Porque tal vez hay un margen de dinero, ¿no? Que podría fluctuar entre este que dicen que se llevaron, o un poco más, es decir, y en ese momento dieron el golpe que, bueno, ahora se menciona con 40 millones. Y 50, estamos hablando de un pequeño ejército, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Te copan una localidad? No, por supuesto, toman toda la ciudad si quieren. O sea, imagínate que te sorprende. Te aparecen acá, en el microcentro. Te sorprende. 50 de estos, francotiradores en los edificios linderos al lugar, ahí a Prosegur. Autos que iban cambiando de auto mientras avanzaban sobre el lugar. Distracción por un lado y atacaron, o sea, hacían ruido en el norte y atacaron en el sur. Así trabaja el crimen organizado, y acá pensás que es una banda de crimen transnacional, con lo cual toda la logística y toda la inteligencia es superlativa. A veces siempre te prenden fuego un auto... Acá en el microcentro pasó cuando robaron un banco en Diagonal. Sí, acá sobre la 9 de julio, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Es decir, entonces, me acuerdo de ese día, tiraron una granada lacrimógena en un boliche de comidas rápidas. Prendieron fuego el auto, llamaron que había una toma de rehenes en un edificio. Digo, las policías se fueron a esos distintos lugares e inclusive habían cortado Diagonal Norte con un cartel que decía estamos trabajando para usted, tiene que girar. Y robaron 6 millones de pesos en ese momento, cuando estaban haciendo el arqueo de la bóveda. ¿No fue acá? ¿Aca la vuelta? En Diagonal, sí, acá. ¿En Galicia? Bueno, no importa si el banco... Bueno, pero fue ese, sí. Ese fue. Acá, a metro de la radio. En enero, un día de lluvia. Sí, me acuerdo perfecto. Y estaban, incluso los medios de la noticia iba. Bueno. Cuatro maniobras de distracción hicieron los delincuentes. Esas que te conté. Imaginate que lo tienen planificado. Ahí hay una inteligencia y es una banda que tiene todos los movimientos y tiene todos los roles organizados de sus integrantes. Sí, sí, sí. ¿Por qué Brasil? Bueno, en Brasil la delincuencia, delincuencia, es decir, el crimen organizado es muy violento. Yo también recuerdo que hace muchísimos años un camión de la misma empresa transportadora de caudales lo tiraron, lo empujaron con otro camión y lo mandaron adentro de una laguna. Es decir, con otro camión han chocado al transporte de caudales. Es muy, muy agresiva, muy violenta. Es decir, y tienen todo un sistema de armas, digamos, de un calibre muy elevado. Es el sistema de armas automatizado. Con ese calibre elevado, imaginate que, es decir, muy pocos se pueden resistir a sus balas, ¿no? Un muerto, un solo muerto acá. Sí, realmente una desgracia. ¿Fue casualidad o avanzan tratando de tener la menor cantidad de víctimas posibles? No, no, este tipo de bandas no importa y no tienen reparo si se le cruza la gran infante, la viejita o un geriatrico entero. Ellos tiran tiros para todos lados. Acá ocurre lo mismo. O sea, el objetivo es el dinero. No importa el método de utilizar. El método, cuanto sea más violento, más sanguinario, es decir, eso es lo que entendemos a lo largo de mi experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y el despiste. Por supuesto. Y el despiste. Por supuesto, siempre va a haber el despiste. Es decir, vos pensás que si hay 30 personas delincuentes de esta banda focalizadas en ese radio, hay otros 20 que están en un anillo más grande para detener a los móviles que puedan llegar, darle cobertura de escape, ¿no? Es decir, y está también esto que decís vos, el despiste. El delincuente simula lo que es disimulando lo que no es. Vemos cómo quedó el frente del lugar. Ahí lo veíamos recién en cámara en Telemax. Mirá, fíjate, es impresionante. Ahí se nota el tipo de armas que utilizaron, ¿no? Fíjate que hay una pared que se nota este doble mallado. Ahí, ¿ves donde cortaron? Hay un doble mallado. Ahí había también una protección. Esa protección la cortaron, la destruyeron. Obviamente, por lo que veo a simple vista, a prima facie, es con un explosivo, ¿no? O sea, no se pudieron trabajar ahí con una morda. Mirá esa pared, cómo derrumbaron la pared, que cayó arriba de una camioneta. Voló la pared directamente. Claro, y la aplastó. El camión que está ahí en la puerta, al camión le falta la puerta de emergencia. O sea, volaron el camión. Ese camión tiene un nivel de resistencia balística bastante importante, ¿no? Y sin embargo... Y sin embargo, fíjate que lo volaron, ¿ves? Mirá, ahí falta la puerta, el vidrio. ¿Te das cuenta? Ese camión estaría por salir o estaría cargando o descargando en ese momento. Ahora vamos a ir a las noticias. ¿Te podés quedar unos minutos más? Sí, sí. Porque yo quiero saber después qué pasa con esta banda, ¿no? ¿Vos te acordás que acá saltó por una mujer despechada el tema de Río? Sí, claro. Bueno, al ser tantos, ¿alguno se va a pisar o alguno se va a arrepentir o alguno...? Ahora nos contás, a ver qué puede llegar a ocurrir. Estamos con Héctor Mucio, es especialista en temas de seguridad, y este robó, bueno, 40 millones de dólares, 50 delincuentes. Se tomaron una ciudad completa, es para temer. Y quiero saber si avanzaron a Paraguay, a esa zona, ¿es posible que avancen a otros territorios y más cerca nuestro? Lo charlamos en un ratito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!